Buenos días, soy Alfonso Aguado, barista de Tepro Cafés. Hoy venimos a preparar un frappé de Hill Brothers de diferentes sabores. Hoy vamos a hacer el de café y vamos a explicaros cómo se hace fácilmente. Esta es una receta fácil y rápida para lo que vamos a necesitar estos ingredientes. El frappé, el cual vamos a utilizar de café, el sobre, el hielo, producto lácteo o vegetal, eso ya es a vuestro gusto. Un expreso, el cual hemos realizado porque vamos a hacer el frappé de café. Y si vamos a utilizar otro frappé, podéis utilizar otras decoraciones o al gusto del consumidor. Bueno, ahora que ya tenemos todos los ingredientes, vamos a realizar ya la receta. Voy a utilizar el vaso de la batidora, el cual vamos a ir mezclándolo todo en ella. Introducimos el sobre, el cual como veis viene con un láper fácil. Vamos a hacer que entre dentro del vasito. Ahora vamos a utilizar, nosotros en este caso vamos a poner producto lácteo, lo que son 90 mililitros de leche. Como es el frappé de café, utilizaremos nuestro espresso, el cual hemos utilizado el café lavarista. Antes de introducir el hielo, vamos a mezclarlo para que no quede ningún brumo. Y ahora, por último, vamos a introducir el hielo. Normalmente, nosotros recomendamos entre dos o tres piedras, dependiendo también de la densidad que queremos darle. Cerraremos la batidora y, con un pequeño movimiento, para ayudarla, la introduciremos dentro del rotor. Ya tenemos batido lo que es la bebida, ahora quitaremos el vaso de la batidora y cogeremos, moveremos totalmente la bebida y la vamos a servir directamente. Aquí ya es opcional, podemos decorarlo con nata, sirope, lo que cada persona o cada cliente pueda disfrutar. Déjanos en comentarios si has probado la receta y qué te ha parecido y no olvidéis suscribiros a nuestro canal en YouTube para seguir aprendiendo de café.